¿Sabes que vos tenés mucha pinta de actor norteamericano? ¿O no? Mirá la cara. ¿No tiene pinta? Tipo de actor de Hollywood. ¿Eh? Puede ser un poco. ¿Sí? Fanchero magno. ¿Tenés fotocarnet vos? No, pa, no te muestro porque si no... A ver la fotocarnet. Quiero ver cómo salís en la fotocarnet. Te llevas la tablet si puedo ver la fotocarnet. Porque ganó, no está el tiempo. Pero quiero... ¿Sabés que quiero ver la fotocarnet? Porque te cuento lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Me fui a hacer la fotocarnet. Sí. Y entonces me sacó la primera foto. Sí. Esto me pasó hace un año. Ajá. Y entonces yo le dije, ¿no me haces otra que no me quedó bien? Ah, ¿y qué te dijo? Y entonces me dice, bueno, dale, te hago otra. Le digo, te juro que me miraba en la pantalla y le digo, ¿no me haces otra que no me queda bien? Sí. Pero todo se lo decía bajito porque había cola. Ah, claro. Y no va que salgo de hacerme la fotocarnet. Sí. Y me llama mi hermana y me dice, recién en la radio, en lo de Andy Kuznesoff, salió una chica para dejar un mensaje y seguido cascas y estaba sacando la foto. No, qué rápido. Y pidió tres veces que le hagan la foto de nuevo. No. ¿Lo podés creer? No sabe la vergüenza que me dio. Te mandó enfrente. Y tenía razón la chica que dejó el mensaje. Claro, y sí. Vos me estás mandando enfrente a mí ahora. No, te estoy mandando enfrente. Claro. Y sí. Va, mirá. Uy, flaco. ¿Qué pasó? ¿Salió bien? Ay, flaco. ¿Salió bien? No sos vos, nene. Pero ¿por qué estaba mal, eh? Se lleva la tablet. Fuerte el aplauso. No, no se muestra. No quiere. No, porque nada que ver. Ahora es un actor hollywoodense. Ok. Fuerte el aplauso. Esperá, yo te voy a mostrar también mi foto. Ah, bueno. Te voy a mostrar también mi foto porque es este... Esperá, está mi foto. Tráeme mi billetera. Ok. Esperá, ¿vos tenés foto carné? Ay, sí. Quiero ver la foto carné de ella también porque... Ah, bueno. A ver, si yo la muestro, si la muestran todo. ¿Vos tenés foto carné? Traigan la foto carné de las azafatas. Peluca, ¿vos tenés foto carné? ¿Eh? Sí, es espantosa, pero la tengo arriba. A ver, traete un foto carné. Quiero ver, yo me la hice hacer tres veces. ¿Vos tenés? Traigan foto carné. Muestro. Che, ¿tenés? A ver, la tuya, peluca. A ver. ¿Eh? Traje de las azafatas. Ah, no querés mostrar la tuya. Yo tuve un problema con la foto. ¿Qué pasó? Cuando vos vas a hacerte la foto carné, te piden que tiene que ingresar toda la cabeza. Sí. Ah, pero... No, no te dio un señor. ¿Y? Entonces yo tuve un problema con la foto porque se morían todos de risa para que ingrese toda la cabeza. Y a ver cómo quedó, mostrame la foto. Esperá, no me cuentes más, quiero ver la foto. Vení. A ver cómo ingresó. A ver, por favor, dame, dame, paduano. El señor paduano. Uh, mirá, billetera de... Ah, mirá. ¿Pará qué? Es gordota. Ojo. A ver. A ver tu foto carné. No, no sabés lo que es. ¿Cómo no sabés lo que es? No, 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 no. Ay, no, por favor. Ay, no, por favor. Pero ¿entendés lo que pasó? Sí. Se reían todos y me decían, busquemos una manera de que no te haces el pelo. No, ¿sabés que no se puede mostrar ninguna? No son televisables. No, por favor. No, 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 no. Pero qué intriga, ¿cómo salió? Sí, sí, pero ¿la muestro? Sí, sí. ¿Te explico lo que tuve que hacer? Sí, pero esperá, pero esperá. Yo tenía el afro. No, pero esperá, esperá, ya sé. Ya sé porque lo veo, ¿no? Porque. Tuve que presionar mi cabeza contra. No salió bien, ¿eh? No salió bien, ¿eh? A ver. No, no es una cosa de lobo. ¡No! Ese es Gonzalo Heredia en la primera escena del lobo. Claro. Es tremendo. Pero se mojó el pelo, ¿qué hizo? Es tremendo. Es tremenda la foto, carné. A ver, bueno, pará. A ver, vamos. Sí, te muestro. A ver. Le dije, se viene cabalgá, ¿eh? Se viene cabalgá. Le dije, hacémelo tres veces, le digo. Esta es la tercera, claro. A ver, espera. A ver. Esta es la de UNICEF. Muy bien. Esta es la de UNICEF. Muy bien. Que hay que... La de para donar mensualmente. Perfecto. Esta es la de la máquina de café de la mañana en la radio. Ah, muy bien. Esta te da café de la mañana, se te renueva el crédito por mes. Perfecto. Y va, cuando no te queda crédito, le pedís, por favor, al Bebe Sanzo que te preste la tarjeta. A ver, ¿qué más hay? Esta me dio un descuento, vos. Uno de una parrilla, que entré para ir al baño. Ah, mirá. Viste que cuando te estás meando, decís, ¿puedo ir al baño? Claro. Muy seguido. A ver si venía a comer un día y me dejó la tarjeta. Y siempre la tengo y nunca fui todavía. Un 30, bien. Pero es lindo, porque tengo como un grupón ahí. Muy bien. Hay que aprovechar. Acá está. Ah, ¿está? Sí, esta. La hice hacer tres veces. Ok. Tres veces la hice hacer, la foto esta. Sí. Y cuando, y en la radio, llamó a uno y dijo, yo estaba atrás en la cola. Y Guido Casca pidió que se la hagan tres veces, porque no le gustaba. Me quemó mal. Yo le hablaba bajito. Pero te escuchan todo, ¿eh? No podés pasar por... Mirá. A ver. Ahí está. ¿Cómo? No me terminó de quedar bien igual, ¿eh? A ver. ¿Sabés que no me terminó de quedar bien? Pará, es que no se ve. Ahí. Mirá. A ver. Mirá. Sorprendido. No me gustaba. No, está bien. Estaba contrariado. Está bien. Porque pelo de Playmobil me quedó. ¿Entendés? Me quedó como el casquito. Sí. Entendés como que le sacás y le pones otro. No me terminó. Igual, te digo, no sabés lo que era la primera, ¿eh? No sabés lo que era la primera. Preparado para hacerlo. Listo. A ver si puede. Cabalga hasta el final.